Programa Bienestar para Nuestra Gente por barreras geográficas, por falta de información o por dificultades idiomáticas. Por eso, ANSES lanzó el programa Bienestar para Nuestra Gente. Respetando las características culturales de cada pueblo, el programa busca informar y capacitar a dirigentes indígenas y a sus comunidades sobre sus derechos. Las acciones incluyen la traducción de las prestaciones de seguridad social a idiomas indígenas. Además, hay operativos móviles que llevan la Oficina de ANSES a los distintos territorios para facilitar los trámites y lograr el acceso efectivo de esta población a los programas de ANSES. Desde noviembre del 2009, hemos avanzado mucho en este camino, visitando los siguientes pueblos. Pueblo Huichi, Embarcación Salta. Pueblo Com, Gran Rosario Santa Fe. Pueblo de Aguita Calchaquí, Valles Calchaquíes, Salta. Pueblo Guaraní, Ruiz de Montoya, Misiones. Pueblo Mapuche Tehuelche, Trenquelauquen, Buenos Aires. Pueblo Mapuche, Río Negro. Pueblo Huichi Com, Formosa. Porque sostenemos un compromiso inquebrantable con el pleno acceso a derechos de todos los ciudadanos de nuestro país, seguimos trabajando para mejorar la igualdad de oportunidades y la inclusión de los más postergados. Programa Bienestar para Nuestra Gente. ANSES. Con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. ANSES. 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 ANSES.